Hay muchas personas en el mundo en que vivimos Pero entre tanta gente me quedo contigo Y es que tu forma de mirar y tu sonrisa No tienen comparación Y es que es todo lo que yo había soñado Para una relación ¿Pan qué le busco si ya te encontré? Si soy feliz como nunca pensé Estoy completo, tu alma del cielo vino a caer ¿Pan qué le busco si ya te encontré? Cuando me besas no hay nada mejor Yo no te cambio, tú te has ganado mi corazón Hay muchas personas en el mundo en que vivimos Pero entre tanta gente me quedo contigo Y es que tu forma de mirar y tu sonrisa No tienen comparación Y es que eres todo lo que yo había soñado Para una relación ¿Pan qué le busco si ya te encontré? Si soy feliz como nunca pensé Estoy completo, tu alma del cielo vino a caer ¿Pan qué le busco si ya te encontré? Cuando me besas no hay nada mejor Yo no te cambio, tú te has ganado mi corazón Yo no te cambio, tú te has ganado mi corazón